aquí vicios comentando bienvenidos al canal y pues en esta ocasión te traigo otro nuevo tutorial en el cual te enseño a cómo a cómo nombrar a otro usuario moderado este moderador bien pues si te deseas unir a este grupo seas bienvenido y lo siguiente que tienes tú tienes que hacer es irte aquí a donde dice miembro estaba en conversación y te vas a donde dice miembros después de miembros tú buscas a la persona que tú quieras este que tú quieras agregarle al moderado puedes buscar aquí desde su nombre o simplemente buscando aquí bueno yo voy a poner a esta persona entonces lo que tú tienes que hacer es darle aquí a la ruedita dentada y le vas a dar a nombrar como moderador entonces le das aquí el número como moderador moderador te va a aparecer este cuadrito le das a si quieres tú lee esto yo ya lo sé así que le voy a dar a nombrar moderador y se actualizará la página para que ya se haya nombrado como un moderador pero si tú ya quieres si tú ya quieres quitarle la moderación lo único que tienes que hacer es de que le vas a dar aquí en la ruedita dentada la presiones y le das a eliminar de la lista de moderadores le das aquí y te va a aparecer eliminar de la lista de moderadores si quieres le lees aquí y le das aquí aceptar y se te volverá a actualizar la página y esto sería todo